¿Es así o no? Querer es una cosa y deber otra. El cargo es goloso, pero hay muchos que lo codician con más graduación y más méritos que yo. A ver si dejamos de dar miedo de una vez. Ya es hora de que las viejas heridas de la guerra se cierren para siempre y todos vivamos en paz. ¿No cree? Adolfo, tienes que ir despacio. El ejército es una vieja maquinaria que anda a un ritmo pausado. Como un elefante. Eso es, como un elefante, pero si asustas a un elefante puede resultar peligroso. Ándate con cuidado. ¿Qué te tengo dicho? La noche siempre conlleva sospecha. ¿Qué me traes? De momento unos amigos. ¿Cómo? Nunca le di crédito a esta historia. Y ahora tengo ante mis propios ojos. El eslabón perdido. Existe la vaga de Rasputín. ¡Raputín! La joya incrustada es un puñadura. Es un superconductor de energías. Resumiendo. Financiaré la operación bajo ciertas condiciones. Sepan ustedes que si encontramos la daga, tendrán suficiente como para vivir durante 50 generaciones. 50. Hay estados y gobiernos en la sombra que luchan por ella. Yo he cumplido mi palabra, no le he dicho nada. Si lo sabe no es por mí. Ahora es miembro del Tribunal Supremo. ¿Sabe cuántos periodistas darían lo que fuera? Para enterarse de que uno de los máximos representantes de la legalidad en este país robó ilegalmente a la que dice que es un... Ignacio y techo tenemos. Lo que no tenemos son ventanas. Carmelo, no hagas esfuerzo. Vete al armario y cojo las llaves. Vete al comparto y al cagón que les quiero. Es lo bueno que tiene ser un muerto de hambre que no llega a estar de a ningún lado. Tómate el riserrón, coño, Carmelo. ¿Qué se lo ha bebido el basilio? ¿Listo? Aquí traigo el mando a distancia. ¡No, no, Carmelo, espera! ¡Hostia! ¡Una escalera! ¡Qué guapa! Sin ir más lejos, ¿quieres salir conmigo? Soy un hombre libre. Mi esposa falleció el año pasado de un cáncer. Tú sabes que ser médico y no poder hacer nada por la persona a la que más amas, compártelo con alguien. Ya sabe dónde estoy, para lo que usted quiera. Bien, hace un cafelito.